A tu bola, a, a tu bola, a, a, a tu bola. A tu bola, a, a tu bola, a, a tu bola. A tu bola, a, a tu bola. A tu bola, a tu bola. Muy buenas tardes. Bienvenidos a tu bola una tarde más y no lo vamos a pasar. Genial, vamos. Bueno, hombre, ¿cuándo nos lo pasamos mal, Mónica, nosotros? Nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca digas nunca. Quedan cinco programas para irnos de vacaciones, familia. Pero mal, yo como voy a pillar las vacaciones este año. Hoy ya comienza la cuenta atrás, digamos ya. ¿Ah, sí? Sí. Lo he hecho bien, ¿no? Martes, miércoles, jueves, jueves y martes. Claro. O sea que después de esto ya quedarán cuatro. Y podréis disfrutar de no vernos, aunque no. No, que nos repiten. Nos repiten. No podréis seguir viendo. Podréis. Miguel, ¿qué tenemos hoy? Venga. Si nos echáis de menos, podréis seguir viéndonos. ¿Has visto? Os lo cuento yo, no pasa nada. Es una tortura china. Hoy tendremos aquí. A Bipolar, que nos visitan. Vais a… Os va a encantar. ¿Qué más? Tenemos a Francisco de Estilistas Urban, que nos va a acabar de explicar el tema de las cremas de… para el sol, para no quemarnos. Nosotros quedamos el otro día que tú eres de crema natural, directa. Mira, Miguel, cállate y no hablemos de cremas naturales. No vaya a ser. Dice que… ¿De casting? Cuid atento. Sí, 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 no lo vamos a pasar muy bien. ¿Tú qué crees? ¿Que Raquel es de botón o de cremallera? Raquel creo que le gusta combinar las dos cosas. O sea, cremallera y botón. Las dos cosas. Para la gente que está en casa y no sabe lo que es un botón y una cremallera, ¿qué es un botón y una cremallera? Que cada uno se imagine lo que quiera. ¿No? Ahora lo cuenta. Ay, yo es que como he escuchado que no, digo, ah, vale, es que no se puede contar. Cuéntalo. Cuéntalo, cuéntalo. No, cuéntalo. Tú, Mónica, eres mujer, tú tienes que contar estas cosas. No, pero tú que eres hombre, cuéntalo. No, venga. A ver hasta dónde saben los hombres. Yo no le voy a contar. Tú te has metido en esta, ahora sal tú. No, venga. No se atreve. Digamos que, a ver. No, a mí déjame que me voy, ¿eh? Hácelo contigo. No puedo, Mónica. Sí, sí, a mí déjame y no me cojas la mano para eso. Mónica. Mónica, no, venga, se acabó el tema ya. Luego tienes que decirlo, porque ahora la gente se queda con el run run y no puedes conectar, no sabe lo que es un botón y una quemallera. Que lo busquen en internet como Rubi, que hoy ha dicho que iba a buscar botón en el internet. Yo no sé si lo puedo decir o no, pero ahí donde la veis, nuestra maquilladora, que el otro día la visteis, es multiorgásmica. Ahora le van a salir muchos novios, es el momento de ya. Se acaban, vas a buscarla. Voy a buscarla. Te tienes que acercar mucho a nosotros, Rubi. Aquí habla, no tiene micro. Acércate aquí. Tú acércate aquí, Rubi. Acércate, acércate ahí. Pobre, es que la pillamos siempre de sopetón. Nosotros hoy nos hemos enterado así, mientras nos maquillan, claro, te cuentan que es multiorgásmica. ¿Eso bien o qué? ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno, ¿no? Es súper bueno. Es la mejor mujer. Es la mujer. Ay, la mejor mujer. La mejor mujer, íntimamente. Íntimamente. Qué bien, ¿eh? Es lo máximo en una mujer que sea así. ¿A mí te gustaría una mujer así, Miguel? Bueno, nunca se cansa. Siempre quiere más, más, más en la vida. Bueno, pues ya está. Muchas gracias, Rubi. Encuentro al hombre que me haga feliz, de verdad. ¡Ay, mira a ella! ¡Muchas gracias, Rubi! Nunca encuentro al hombre. Un hombre pa' ella. Que la haga feliz. Que la haga lo que quiera a ella, pa' ser feliz, sí. Recibimos ya a ellos. Sí, ya recordaremos luego el Facebook y todo eso. Vale, sí ya se lo sabe. ¡Que entre ella, ellos son bipolar! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, yo los veo con más energía. Te has entrado como con miedo, ¿eh? Sí. Después de ver todo esto… Muy bien de la tele. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Bueno, os voy a quitaros de pie y sentad. Sí, lo sentamos. Si no vais a bailar, lo sentáis. Ya está, no pasa nada. ¡Ay, Dios! Bueno, ¿cómo estáis? Muy bien. Fede nuevo, nuevo single, no paráis. Bueno, grupo nuevo también. Bueno, grupo nuevo, nuevo, todo nuevo. Todo lo estrenan. Contadnos un poco cosas sobre bipolar. Bien, bipolar es un grupo que apenas hace un año. De hecho, en julio ya hace un año, o sea que sí. Llevamos un año juntos. ¡Estamos en cumpleaños! Sí, estamos en cumpleaños. De hecho, a estas fechas estamos grabando nuestro primer álbum, el que ahora tenemos. Y nada, fue entrar y juntarnos todos y grabar nuestro álbum y ya está. En un año hemos hecho todo. Y bueno, aquí luchando. No es el final. ¿No? Sí. Se llama así. ¿Por qué este título? Bueno, aparte de que es el título de un… Es el principio, ¿no? Podría ser el final. Claro. Mal vamos, si no… No, pero aparte de ser el título de una canción que está incluida en el álbum, pues bueno, es el hecho. No es el final. Bueno, aquí esto no va a acabar. Vamos a seguir luchando y a ver qué pasa. Que ahora las cosas están bastante mal. Pero bueno, vamos a seguir luchando. Pues claro. Es que es la manera de salir para adelante. Sí, es un poco unos ánimos. No es el final. Hoy estoy todo el rato con lo mismo. Es que ha dicho, no es el final y he pensado en Rubí diciéndolo. ¿Está bien? No es el final. Hay otro. Es que… Ya está, se lo vas a hablar de eso esta tarde, Miguel. Puede ser que sí. Por preguntarte, ¿eh? ¿Cuál de todos vosotros es más bipolar? Porque el nombre viene porque estáis todos… ¿No? Estamos locos. Él es el que va… Entente, seguro. Entente, seguro. Enfocar al jefe porque… Es el jefe. Es el jefe. ¿Qué va, qué va? Se llama el mayor. El más loco. ¿Y el más bipolar entonces cuál es? A mí me gusta mucho la gente bipolar. ¿Sí? Yo creo que de todos. Porque nunca sabéis por dónde… Bipolar no… No de esto, pero que un poquito somos… Dejamos claro que el nombre bipolar no es porque se… O sea… Ahora intenta quitarle… Sí. Tampoco… Bueno, quizás… Bueno, de hecho se lo inventó él el nombre. ¿Eso? Lo vamos pillando. Pero bueno… Pero es verdad. Nunca sabes por dónde te va… Te sorprenden. ¿A ti te gusta que te sorprendan? Claro. Vale. Bueno, entonces el título de este entonces, ¿a qué viene? ¿Por qué? El… El bipolar. Bueno, el nombre del grupo. Bueno… Realmente no tiene un significado. Tampoco queremos darle… Historia. Pero… Nada. Se le ocurrió al jefe. Nos gustó. Me gustó a todos. Cortito. Y creo que es fácil de recordar, que es bastante importante. Y… Y nada, esto así. Nos gustó. Tampoco tenemos una historia. O sea que no hay historia, mira. No. Tampoco… Tampoco hace falta. Nunca se sabe. Hay nombres muy retorcidos. Y tú lo sabes, Mónica. No sé ahora ningún ejemplo, pero… Pero eso dice y tú lo sabes, para no tener que poner… Para no tener que dar ejemplos. Porque ahora no se le ocurre ninguno. La gente que nos conoce aún, explicar un poco qué es lo que se van a encontrar si compran vuestro disco y si va a un concierto vuestro. Vale. A ver, el disco es bastante variable. Tiene muchas canciones… Bueno, canciones diferentes entre ellas. Y bueno, es escuchable. No es eso que te pongas un disco y te vas a tapar los oídos. Creo que se puede escuchar bien. Es pop rock, que bueno, es la música comercial de radio que normalmente escuchamos. Y en los conciertos, pues energía, yo creo. Cambia mucho. Sí, sí. Cambia el tope. Realmente, cambia mucho el hecho de escuchar nuestro CD y luego vernos en directo. El CD puede sonar muy bien. Las canciones te pueden gustar, no te pueden gustar. Pero lo que sí que vemos es que en directo la gente se sorprende. Que a lo mejor la música que tocamos nosotros no es su música, pero luego nos ven en directo y dicen, Ostras, pues lo hacen… Yo creo que para… No sabemos vender bien, eh. Sí, no. En general, energía. Yo diría energía en directo. La impresión general que nos da es que la gente cuando nos ve en directo le gustamos más que no en el CD. Eso está muy bien porque a mí me ha pasado más… Ya lo he contado pero alguna vez. Seguro. Que he ido a algún concierto, yo muy emocionado y luego no se escuchaba nada al cantante. ¿Qué pasó? Eso me pasó con Melendi, voy a decirlo. Me pasó con Melendi. Igual no fue culpa suya. A lo mejor ese día no fue culpa suya, eh. Yo me fui… Culpa del cantante no creo que sea. Bueno, hay más de un cantante que te sorprende y luego a él le dice… Ah, pero si canta. ¿Sabes? Puede, puede. Oye, vosotros lleváis un año desde que empezáis con todo esto y lo estáis petando en las redes sociales. ¿Cómo lo hacéis? Bien. Cuenta un poco, Jey, cómo va la historia. A ver… No sé, es que yo personalmente, eh, no… Yo no lo he vivido así, como no lo veo desde fuera. Entonces yo, desde mi punto de vista, voy haciendo, voy pasando. Ahora estamos… Sobre todo, aprovecho para publicar un poco… Estamos inscritos en un concurso de Coca-Cola. Y de hecho, bueno, pues ir pasando horitas e ir haciendo llegar a la gente tu mensaje, tu grupo… Facebook y Twitter son la caña para promocionar. Hay que aprovecharlo ahora que se puede… Coca-Cola es súper importante. Nosotros tuvimos a Doctor Pitangu que ellos ganaron el… De hecho, muchos grupos, creo que Pereja también se… Ah, ¿sí? Todos estos grupos… Bueno, no sé si Coca-Cola u otros concursos que… Bueno, ganan a conocer artistas que… Te ayudan. Que te ayudan mucho. Te ayudan mucho. La verdad. El disco lo ha producido, si no me equivoco, Noel, ¿no? De No Way Out. Sí, Noel de No Way Out. Ha pasado por aquí también. Yo sí que lo conozco. Un saludo, Noel, ahí donde esté. Eso… De verdad. Sí, sí. Qué guay, ¿no? Muy bien. Una experiencia muy guapa. Y esto de lo de la Coca-Cola, ¿cuándo sabréis…? Bueno, el concurso empezó ayer o anteayer, creo. Anteayer. Anteayer. Y acaba el 26 de agosto, o sea que la gente aún nos puede votar. Claro. Por favor, votadnos. Es muy importante para nosotros, aunque la gente… Primer plan. Son… Un minuto. Y… Y sé que cuesta, porque… Es cada día que tienes que ir votando, votando. Pero… 30 segundos. Son 30 segundos y… Oye, y vamos a seguir siendo primeros de momento. De momento somos primeros, pero bueno, acaba de empezar. Estáis todo el día dándole, eh. Estamos a muerte. Es lo que hay. Claro. Están todo el día dándole al botón. Mmm… Que sea eso, ¿cómo os puede votar la gente? Pues… Bueno… Cuéntalo. No, el enlace… Nosotros en nuestra… En nuestro Facebook, tenemos un enlace puesto, que si clicas ahí… Sí, bueno… Así ya va en directo. Sí, no, pues en Crea Tu Disco… Crea Tu Disco, creo que se llama. CreaTuDisco.com, en el concurso de Coca-Cola. Ahí, en la página de Crea Tu Disco ya… Hay un evento, hemos hecho un evento para que la gente pueda seguir las instrucciones y tal. ¿Crea Tu Disco es lo de Pedro Marín? Creo que sí. Creo que sí. Sí, es una iniciativa que han… Que han… Bueno, han participado tanto Coca-Cola como Crea Tu Disco, se han unido y han hecho… Bueno, creo que más… Más cosas se han… Bueno, y han hecho esta iniciativa para los grupos, que la verdad es que estamos muy contentos, porque… Vamos a ir a muerte, porque son oportunidades que o las… O las coges o ya… O ya se van. ¿Sabes quién es Pedro Marín tú, no? No. Mónica, por favor, eh. ¿No sabes quién es Pedro Marín? Explícalo. ¿Quién es? Pedro Marín te suena la canción que es… Ah, sí, sí. Hablamos de él una vez. Claro. Pero por los nombres ya sabes que no. Te pierdes. Sí, sí. Yo soy muy mala para los nombres y para las caras. Que tienes que venir al programa. El otro día me lo dijo. Ah, sí, ¿no? Pues estoy por Barcelona, que estoy en Madrid, no sé qué. A ver si vienes ya. Sí. Pues mira. ¿Tienes algún concierto programado para dentro de poco o qué? El 15 de agosto en Playa de Aro. ¿En Playa de Aro? Sí. Es el próximo. Ahora estamos programando fechas para septiembre, octubre, para salir de Cataluña ya y ir para España. Y de momento es esto. El 15 de agosto en Playa de Aro. ¿Y el 15 de…? 15 de septiembre en Barcelona también ya. Festival. Un festival muy chulo en la sala KGD. Sí. Y de momento, determinado es esto. Luego ya iremos confirmando fechas. Todo por las redes sociales está todo. Claro. Qué guay. Oye, vamos a ver vuestro último… Su primer videoclip. Su primer videoclip. Pero el también el último. Claro, el último. El último hasta ahora. El último hasta ahora. Yo el último de que no vayáis a hacer. Está muy negativa, ¿eh? Qué va, qué va. Lo quiero. Vamos a verlo, venga. Vamos a verlo. Venga. Venga, nos vemos. analysis now. Veo en mis ojos que la locura me ha dejado volar. La gente cambia y eso me incita a no volver atrás Perdido, sin rumbo ni camino No encuentro sentido a todo lo que tengo Un día, escápate con fuerza Alcánzate la mano de la libertad Y puedo verlo, no quiero nada más Viviré un sueño, lo quiero, lo quiero Y mis errores son los recuerdos que me han hecho cambiar No volveré atrás Siento por dentro la fuerza que nunca me ha hecho abandonar Y puedo verlo, no quiero nada más Viviré un sueño, lo quiero, lo quiero Y puedo verlo, no quiero nada más Viviré un sueño, lo quiero, lo quiero No quiero nada más Viviré un sueño, lo quiero, lo quiero Y puedo verlo, no quiero nada más Viviré un sueño, lo quiero, lo quiero Y puedo verlo, no quiero nada más Viviré un sueño, lo quiero, lo quiero Y puedo verlo, verlo Viviré un sueño, lo quiero Mucho, sí A mí también, ¿qué pasa? Que como yo no lo digo así a la que veo yo mal o qué Ah, bueno, es que tú eres muy rancia Yo soy un poquito más rancia Que lees más de exagerarlo todo, ¿sabes? Uy Pero sí, esto lo hemos estado viendo antes de... Mentira, no se estaba ni escuchando Uy, aquí vamos a enseñarle todo Mira, el señorito ha llegado aquí No, 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 yo lo voy a explicar No, no la cuesta Y él le decía, mira, son los que vienen mañana Y ella estaba por el teléfono, por el este, no sé qué Aquel señorito ha llegado a las 2 A las 2 de la tarde, se ha presentado aquí Cuando yo llevaba ya rato por la mañana ¿Rato? Mentira Pero sí, he salido de mi casa a las 10 He ido a un montón de cosas Sí, sí, una hora Ha ido a por sus vestidos de poco loca ¿A qué digo a dónde he ido? A por sus vestidos Y él en su casa, sí, a dos manos Y yo con Irra, cállate, ¿eh? Con Irra, mira, con Irra a las 10 de la mañana Yo ya estaba mandándole los deberes ¿Y esta? ¿A que lo cuento todo? Es que el eso siempre lo piensan Cuéntalo, cuéntalo O sea, que no ha hecho nada Llego aquí a las 2 de la mañana Rascándose las naditas Que yo he tenido que ir a la bomba No he tenido que ir a por los vestidos He tenido que hacer todo Y siempre lo hago yo Pero por los vestidos que parecía Ni que sea, pa' mí Los vestidos Os lo juro que no ha hecho nada No le creáis nada, ¿eh? Que es actor y miento muy bien Bueno Aparte, yo muchas veces me quedo Y ella se va a inglés Y yo sigo aquí currando Hasta las 9 Que ella rápidamente Con sus amuríos se va No sé qué No hace nada Se va Un montón Pues no discutéis tanto Sí, sí Estabas todos iguales ¿Vosotros os lleváis bien? Bueno De hecho nos odiamos todos Entre todos Como nosotros Pero ya es lo suyo Bipolar Nos escondemos Si luego me echa de menos Eso es insoportable Después se te pone a hablar Mira Luego no para de hablarte Te llama Te acosa Hasta te pregunta ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Es peor como mujer Es que más quisiera Es que es peor que una mujer Es un horror ¿Soy una mujer? No es una mujer Bueno ¿Se refiría a una mujer casada con ella? Quilicua Vale, vale Es que desde que ayer su pelo de los mormones Estoy ahí investigando Empezar con los mormones ¿Sabes lo que son mormones? Jolín No No todo el mundo lo sabe A ver, explícalo Tú que eres tan listo Yo tampoco lo sé bien ¿Ves? Son que no creen Digamos en la iglesia ¿Qué dices? Anda, cállate No, no es verdad Lo dijo Que no creían O sea, que creen en Dios En Jesús Pero no creen en la iglesia ¿Por qué no entras en Google Te informas antes de hablar En la tele de cosas? Que no, que lo dijo Irra Que no creen en la iglesia Ellos tienen su propia iglesia No pongas palabras en la boca Que Irra no ha dicho No, que es verdad Que dijo que tenían su propia iglesia Bueno chicos Pasad de él Muchas gracias por venir Muchísima suerte Que cuando queráis volvéis Y hacemos aquí una fiesta También para quien quiera Saber más de nosotros Y investigar un poco Quienes somos En Facebook nos podéis encontrar Con Bipolar Oficial Poniendo en Twitter También Bipolar Oficial Twitter ha ido saliendo abajo Sí, vale Bueno, pues Para Pues Twitter Mucho, hombre Claro que sí Pues nada Muchísimas gracias Nosotros nos vamos a publicidad Y nada, estamos aquí Con Francisco de Estilistas Urbans Y Raquel Nada, unos momentos Y volvemos Estilistas Urbans Es un salón de belleza internacional Con profesionales altamente cualificados En quienes podrás confiar Para asesorarte en belleza Estilo Y las últimas tendencias de moda En nuestro salón Encontrarás toda clase De tratamientos Para la salud de tu cabello Así como las últimas novedades En corte y color Estética Depilación Y masajes Estilistas Urbans Aribau Número 138 Teléfono 93 451 16 17